El director Clemente Terrero aseguró que de 30 niños que había ingresados por COVID-19, se redujo a 11, uno de ellos está en condiciones de cuidado. Se ha bajado de forma significativa, tenemos camas disponibles ahí suficientes, 19 camas disponibles para cualquier paciente que requiera ingresos. Terrero informó que los ingresos de pacientes por dengue también experimentaron una reducción de 15 afectados por la enfermedad, 10 permanecen en internamiento. También la situación ahí se mantiene más o menos en promedio. Tras el largo azueto, el hospital Robert Rick Cabral estaba abarrotado de madres y padres buscando atenciones médicas para sus hijos. Todo bien, me ha salido todo cómodo, aunque tenga que hacerle los análisis en otro lado. Miércoles no hubo tiempo y yo trabajo y no tenía tiempo. Hoy me dieron un día libre de paternidad y hoy vine. Vine a consultar, no sé qué, a las niñas, a ver qué me resuelven con eso porque no hay nada. Se enseñó un análisis que hay que hacerle, pero ya me pusieron la cita. Pero no problemas respiratorios. No, no, no. No tiene gripe, nada de eso. Mientras las autoridades del hospital Robert Rick Cabral dejaron en operación la unidad colonos rectal para atender esta patología en niños. Ernesto Trinidad, RNN.